El gran equipo de Hablando Claro, así es, muy contento de poder recibir la visita de la Ministra de la Juventud, la economista Florencia Taboada, mencionando que es un poco la primera salida que hace la Ministra del Exterior y el primer destino en el departamento de Caguazú, entonces muy contento de poder recibirles, tenemos una agenda bien cargada de esta mañana, se estaría arrancando ya en breves minutos en una reunión de la Ministra con el Gobernador, donde van a estar conversando, acordando un poquitito algunos puntos. Continuando con eso, Néstor, tenemos previsto a las 9.30 una visita guiada a la residencia universitaria, donde el objetivo también un poco es presentar a la Ministra los gremios estudiantiles de la ciudad de Coronel Oviedo, de la ciudad de Caguazú y por supuesto de todos los demás gremios estudiantiles del departamento, poder tener esa cercanía con la señora Ministra, y también mostrar la infraestructura que tenemos acá en Coronel Oviedo, que es la residencia universitaria, se va a estar reuniendo también con el Consejo de Residentes. Continuando con la agenda, Néstor, tenemos prevista a las 10.45 una breve intervención de la Ministra del Consejo de Intendentes que se estaría reuniendo también el día de hoy en la Gobernación a las 10.45. Continuando con la agenda, a las 11 horas tenemos una mesa de trabajo con la Red Departamental de la Juventud que está integrada por todos los secretarios de Juventud Distritales y jóvenes referentes, a modo de que podamos hacer un poco un diagnóstico que la Ministra pueda tener clara cuáles son las prioridades del departamento y por supuesto escuchar a todos los jóvenes y que la Ministra pueda irse del departamento de Caguazú, nutrida de ideas, de proyectos y que podamos darle también el respaldo para que ella haga una buena gestión y eso repercute también en beneficios a los jóvenes del departamento. Totalmente, y es lo que se anhela y se aguarda en definitiva, Matías. Ahora también de esta mesa de trabajo que se ha de instalar sobre la Red Departamental de Juventud, es el inicio, estimo, y se cuenta con objetivos claros, la Ministra estará exponiendo eso, porque en el rol de Secretario de Juventud Departamental, que ya es un espacio superlativo en torno a las secretarías distritales o municipales que pudieran existir, hay muchos esfuerzos que se podrían hacer en pos de la juventud del quinto departamento, Matías. Totalmente, Néstor, y justamente ese es el objetivo de esta reunión, poder elaborar una mesa de trabajo, una fienda de trabajo que me ministra, donde ella pueda acercarnos a los espacios y a los estamentos correspondientes para gestionar los proyectos, poder resolver también las problemáticas que hoy se van dando en la juventud del departamento, y son, como te digo, varios puntos que se van a estar tratando. Varios puntos que se van a estar tratando, Néstor, en esa reunión, pero el objetivo principal es eso. Y en la visita guiada, ¿cuál es el objetivo de la Ministra Florencia Taboada de conocer la residencia universitaria? ¿Existe algún proyecto macro nacional de replicar esto en otra sede nacional, o de eventualmente también poder emularlo en otras gobernaciones, en otros departamentos, Matías? Es importante reconocer, Néstor, que la residencia que tenemos acá en Coronel Oviedo, realmente es la residencia más grande y más importante del país, en cuanto a infraestructura, organización, la capacidad de albergar jóvenes. Entonces, el objetivo es poder mostrarles un poquitito lo que tenemos acá, porque aparte de la infraestructura, Néstor, es importantísimo mencionar el talento y la capacidad que tienen los jóvenes que están dentro, que por primera vez también dentro ya de la gestión del gobernador, ellos se organizaron, tienen un consejo de residentes, y desde ese consejo ya salieron varias actividades muy importantes, como así también proyectos. Entonces, te recuerdo, Néstor, que el proyecto del Centro Cultural que el gobernador había publicado en sus redes, ya es un producto de la organización interna de la residencia, donde jóvenes que estudian arquitectura, ingeniería, etc., se fusionaron para poder lanzar un proyecto y para poder ya resolver problemáticas sociales, algo así como una incubadora de proyectos que se está creando dentro de la residencia. Entonces, que la ministra pueda entender el concepto de jóvenes organizados, que pueda haber también infraestructura, y que podamos ver también qué proyectos podríamos llevar a cabo, o qué acciones, o qué programas podría tener el Ministerio de la Juventud para los jóvenes residentes, y para los jóvenes del departamento en general. Y estimo también que al tener y contar con la infraestructura de la residencia universitaria, y sin temor a equívocos quizá, siendo la única en su tipo en el país, incluso es motivo de orgullo, sí, de satisfacción, pero al mismo tiempo de mucha responsabilidad, estimo, Matías. Así es, Néstor. Hay una responsabilidad muy importante dentro de la residencia, y por eso justamente que la visita a la ministra va a ser clave para poder unir esfuerzos en seguir mejorando cada día, que la residencia realmente pueda ser un modelo a nivel país de lo que se tendría que hacer en cada departamento para los jóvenes. Porque tenemos que tener en cuenta que dentro de la residencia universitaria hay jóvenes de todos los distritos del departamento, hay jóvenes de todo el país, incluso Néstor, son cerca de 160 que hoy están instalados dentro de la residencia. Entonces, el objetivo es poder mostrarle a la ministra lo que tenemos, que ella pueda ver la posibilidad de cómo acompañar la residencia con programas o proyectos, y también que ella pueda llevar el concepto de lo que estamos haciendo, mostrarle lo que estamos haciendo acá, que ella pueda llevar ese concepto y repartir a lo largo y a lo ancho del país. Muy bien, Matías, y del funcionamiento de la residencia universitaria, 160 huéspedes el día a día de hoy, ¿no hay mayores inconvenientes en cuanto al sostenimiento, la funcionalidad, la provisión de todo lo que ellos requieren, en fin, el estar ahí desarrollando su día a día a la par de los estudios universitarios? Así es, el funcionamiento hasta ahora es súper armónico, como te digo, hay tanta armonía y hay tanto entusiasmo entre la residencia que hoy están saliendo proyectos, hoy se están haciendo actividades dentro de la residencia, estamos proyectando un año donde el centro de operaciones de la Secretaría Departamental de Juventud sea la residencia, queremos entrar todas nuestras actividades ahí y darle vida a ese espacio que es de los jóvenes en esta. Perfecto, Matías, te vamos liberando, entiendo que la agenda arranca en breve e irán desarrollándolo junto con el gobernador y asimismo también este encuentro con otros pares jóvenes tuyos y directores de juventud de otros municipios el recorrido por la residencia. Muy amable, Matías, éxito siempre. Muchas gracias, Néstor, y a todos nuestros oyentes que tengan un excelente día. Muy bien, muchísimas gracias, ahí estaba Matías Acosta, Secretario de Juventud de la Gobernación del Quinto Departamento. Este encuentro departamental...